Y se lo damos en 3, 2, 1, incógnito Voy de incógnito y no soy un guardia jurao, eh Pero he jurao que hago un check y dao, eh El puto naza en un maldito desgraciado Las incógnitas no se despejan con las preguntas que he dado Si, ten cuidado, si pillo todas las bases Rompo todas las clases, te hago un bombo cash Yo soy más de cash con verte Veo a Yonki venderse por cuatro duros de más Cosa que no puede explicar, eh Demasiado barrio, demasiado mal, eh Pero el niño salió bueno después de tanta maldad Le doy un beso a mi mamá El niño salió bueno, sigue siendo un niño De todos tus hermanos, el favorito de los hijos Hasta la boya de estos jodidos traperitos Que me cuentan anécdotas que jamás han vivido De los Yonki que piden de más Hay gente que trafica tan solo por necesidad Te lo digo yo que con bien lo hacía mi papá Gente muy extraña que apenas sabía hablar La mandíbula volaba, la mandíbula bailaba Y la mamá llorando y yo no haciendo nada Mi mamá con catorce un drama Además los complejos de mi hermana A los años nació Alicia Ocho años tiene una reliquia Además que pa' Judas cuatro Biblias Y si estoy pa' ti me necesitas Y yo te necesito Somos hermanitos en cualquier zona En cualquier distrito Y ya te digo yo que no salen callos en la mano por coger micros ¿Cuántas me quedan? ¿O cuántas me sobran? Si este jambo ya cena Las barras que te aportan Sí que son barras buenas Me disparan las balas Me paran balaceras Una más Una más Suba la red Es la apuesta Y tú una puta más Que la chupará Harás el juego de palabras Debutan clan Yo jugando en Utah Jazz Que dices que no he vivido lo que digo, men Pero primero tienes que conocerme bien Mi padre era un putero Y no lo supo ver Tengo cuatro hermanos en Ecuador Que no me dejan ver Cosas que no entiendes Cosas los de siempre Yo el hijo de los seines Mi padre despierta Y yo con un ataque de la siedad Pegajo al Semtex Solito en casa Con dos mitos abuelos Que no hacían nada Mi abuela para irse a jugar Me dejaba dos euros Y vuelve a las nueve Y si eso ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es ruido! ¡Empieza allí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto! Ya casi sin voz No me aguanta la garganta Pero es como mi orgullo Se levanta Rapeando hasta las tantas Más pesado que el cubata Con el gas de la fanta Pero yo no mezclo mierda No mezclo garrafón Y menos antes de tomar un microfón Tome un cubata o dos Que si me pongo a chupitos No me aguanta ni Dios Bebo cuatro botellas de llague Y después de eso Me llamas tu padre Tengo una demonía Con dos cuernos grandes Cuanto más lógico Más grande Cosas que no explico Compadre Una noche de ciego Parece un Royal Rumble Me tegué con cuatro gitanos Después de eso Diciendo que eran paños Con esos cuatro gitanos Tu novia te son infieles Ella demonía La casa ya tú también lo eres Esto es rapear Con más rabia que ambición Mis poderes Te los explico, nene Yo te voy a dar duro Te aplico los genes Tú no lo haces Tú tan solo eres un germen Defiende Pa' ver cuánto me aguantes Tus poderes no me valen No valen tus poderes Si no tienes responsabilidades Cosas que no arde Mi demonía me hizo un demonio Por eso el demonio arde ¿Qué quieres mamen? Yo escuchando al Nico Miseria atornallado otra vez Pero recibí una llamada Me dijo te gusto Pero esa no era mi ex Aún le seguiste Yo empecé a colgarle El demonio arde Con él Quedé con él Y llegué tarde Se supone que quería matarme Le dije Vas a tener que utilizar el plan B Esto es una vía de escape Mejor que te escapes Soy el ataque Defiéndete No aguantas todo lo que he suelto Soy duro Y tú demasiado blando Me defiendo Batista Temaki Juego con la muerte Rollo Billy Mandy Tiene una guadaña chachi Pero yo mucho muchacho Para una chacha tan chachi Demasiado Te pongo en siete notas Y me sale de los cojones No soy la SDJ Pero al arcoíris No saco colores Tiempo Es un fuerte ruido Que se explique Que buena batalla Jurado lo tenéis Tres Dos Uno Se lo llevo Maldrido para la Fantástico Tres 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 Gracias.